El máximo órgano regulador del fútbol nacional que dirige Venacio Tomá Númica quiere seguir trabajando con transparencia, con todos los equipos y sus asociaciones deportivas. En la jornada de este martes, representantes de equipos han acudido en este encuentro de información que ha sido dirigido por Númica para darles a conocer la buena nueva que llega de la FIFA, que es la subvención económica para la temporada 2022-2023, que será repartida para todos los equipos masculinos, femeninos, primera, segunda y fútbol sala. Primera división, 3 millones. Primera división femenina, 2 millones 500 mil, no sé, no me equivoco. Segunda división, 2 millones. Y fútbol sala, 1 millón 500 mil. Esto es lo que les toca a cada equipo. Pero, como venimos hablando, ese dinero está sujeto a justificar lo que ustedes antes recibieron. Mínimamente hacer ese esfuerzo. Porque cuando venga la segunda tanda, también estará sujeto a lo mismo. El objetivo de la FIFA es desarrollar el fútbol nacional y para ello, los representantes de equipos junto a la federación, tienen que colaborarse juntos para que la FIFA siga apoyando económicamente a los equipos. La FIFA ha decidido mandar total 500 mil dólares, pero la primera tanda, el primer envío son 350 mil dólares, que son alrededor de 203 millones de francos CFA. Por otra parte, la Casa de Fútbol no dejará de pedir a los representantes de equipos la justificación de los ingresos del dinero enviado por la FIFA. Para ello, los equipos que han recibido la primera parte de la subvención, que la justifiquen con los comprobantes de sus cuentas bancarias. Tal como hemos informado a los equipos, de momento están en una veintena de equipos, pero lo que ha decidido la FIFA es no parar, no esperar que cumplan todos los equipos que ahora ya han cumplido, recibirán su dinero. Ya que con la subvención del gobierno, la FIFA ha desarrollado la primera fase de la Liga Nacional de Fútbol, a señalado Ndong Micaa durante la reunión que ha llevado a cabo en el estadio La Paz de Malabro.